Hola, queridos seguidores. No olvides suscribirte a nuestro sangriento y como nuestro video antes de ir a nuestras noticias, tener un buen tiempo. Los suscriptores de Disney Plus serán testigos del inicio de una nueva temporada con la serie Escape, que tiene la firma de Engina Kurek. El gigante del entretenimiento del mundo ha posicionado a Turquía no solo como un mercado donde venderá sus productos, sino también como un centro de producción de contenido. En este punto, la secuencia de escape de Engina Kurek es de gran importancia para la plataforma. Entonces, ¿cuál es la importancia de la serie para Engina Kurek? En primer lugar, el hecho de que el actor haya escrito su historia es el primero en este sentido. En otras palabras, Engina Kurek ha cumplido otro sueño. La historia de la serie Escape, que escribió en 2017, se desarrolló en el siguiente proceso y hoy se ha convertido en el proyecto de apertura de la operación Pavot de Disney Plus como una serie de ocho partes. Engina Kurek protagonizó la historia que él mismo escribió y experimentó una experiencia similar a la que experimentaron los corresponsales de guerra que admiraba en su infancia con esta serie. En el lanzamiento, Engina Kurek habló sobre su admiración durante sus años de infancia, persiguiendo las noticias, persiguiendo la verdad. Me han interesado los corresponsales de guerra desde que era un niño. Es a la vez desafiante, interesante y emocionante. Es interesante perseguir noticias, atrapar noticias, o leer las noticias. Al afirmar que no tuvieron ningún problema durante el rodaje, Engina Kurek dijo que todo salió bien. Se ha creado uno de los mejores equipos técnicos de Turquía. Se instaló un set en una gran área de Gaziantep y se llevó a cabo un proceso de trabajo intensivo. Para alcanzar los estándares establecidos por Disney Plus en un sentido técnico, los equipos pasaron por un riguroso proceso de trabajo. Si quieres continuar con este tipo de noticias, esperamos tus comentarios al final de nuestro video. Despedir.